Viuda de Jorge Navarro se le va con todo a Televisa. Se le viene tremendo pleito a la televisora luego de que dos actores perdieran la vida durante el cumplimiento de sus funciones mientras grababan la serie sin miedo a la verdad, tras caer de un puente. Es Gabriela Barajas, la viuda de uno de los fallecidos, quien da a conocer la impactante decisión que tomó al respecto. A través de una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, la también actriz dio a conocer las acciones que tomará ahora y se va en contra de Televisa, después de la partida de su esposo y padre de su hijo, Jorge Navarro. No estoy sola en este proceso de pérdida tan injusta. Qué difícil cuando le tuve que decir que papi ahora ya estaba en el cielo y que ahora es un ángel que lo cuidará desde el más allá. Qué tristeza cuando me dice que quiere abrazar a papi y veo sus lágrimas correr. ¿Qué por qué tuvo un accidente cuando estaba trabajando? ¿Cómo manejarle este acontecimiento que me desmorona a cada paso? A toda la comunidad les informo que me retiro del medio artístico, pues mi proceso en la Ciudad de México llegó a su fin. Yo ahora no puedo exponerme por ningún error a trabajar en las condiciones en las que a veces estamos expuestos los actores en México. Este jueves le tocó a mi marido y a su compañero. ¿Mañana a quién? Es por eso que les agradezco de corazón sus condolencias y su amor incondicional por siempre. No obstante, la intérprete no descartó el hecho de volver a los escenarios. Tal vez más adelante vuelva a los escenarios de teatro en Guadalajara para sanar mi dolor. Necesito agarrarme de mis amigos y estar acompañada de mis seres más cercanos, aunque en la Ciudad de México creamos lazos tan fuertes con todos ustedes. Definitivamente, un hecho que deja a todos con el corazón hecho pedazos. Y más directamente a Gabriela, que más adelante en su post escribió. ¿Qué cómo estoy? Con el alma y cuerpo destrozado, rota, furia, impotencia, rabia, coraje, tristeza, sueños interrumpidos, una pérdida con preguntas sin respuestas. Mis años maravillosos se fueron con él. Pero sé que tengo que empezar a reconstruirme, para no enfermarme, pues hoy por hoy seré madre y padre. Además, aprovecho para mencionar lo grande que para ella fue el padre de su hijo. Jorge Navarro, actor, director, asistente de dirección, creativo, hijo, padre, hermano, amigo y esposo, fuera de serie. Se nos va en su mejor momento, justo cuando su carrera despuntaba después de 25 años de trayectoria y arduo trabajo. Sus últimos trabajos los podemos apreciar en las series de Sin Miedo a la Verdad y Monarca. Se fue haciendo una de las cosas que más le apasionaban. Les pido sus oraciones para que nuestro amado encuentre la luz y que en donde quiera que esté, se encuentre en paz. También por mí, para que me llene de fortaleza para todo lo que se viene. Gracias. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.